Desde que tengo uso de razón, aquí se han dado huertas a camiones, ha muerto mucha gente. ¿Y más o menos se atrevería a decir un número de accidentes que ha visto en todo este tiempo que ha tenido acá? Por lo menos unos 10, 15. Estas imágenes corresponden a los últimos 3 volcamientos de camiones que han ocurrido este 2020. Todos los siniestros viales son protagonizados por maquinaria de alto tonelaje que no debería ingresar a Valparaíso por esta vía. Son 6 en total los volcamientos de camiones que han ocurrido aquí en la bajada Santo Sosa. Accidentes impactantes y que tienen características que se repiten. ¿Pero cuál es el principal motivo? Micrófono y cámara en mano nos subimos a un camión para ver cómo los conductores enfrentan el transitar por esta vía. Este martes y como en 5 ocasiones anteriores solo en este año, una de estas máquinas de transporte de carga volcó al entrar a Valparaíso. Su conductora, una mujer, quedó con lesiones graves. Se ve muchos accidentes, especialmente de camiones, especialmente los no tan grandes tampoco, sino que los medianos. Esos se dan vuelta con más facilidad. Tiendo a pensar que puede ser un temblor. Y no, es justamente por eso más que nada los golpes, el golpe que dan en esa barrera. De repente hemos tenido que cerrar incluso porque se atocha tanta gente. En este viaje nos acompaña Manuel, conductor de maquinaria pesada de la Municipalidad de Valparaíso. Advertimos poca señalética y varia de esta tapada por árboles. Límites de 180 y 60 kilómetros por hora para enfrentar la temida curva. Me da miedo porque en el sentido de que realmente uno viene en una velocidad muy fuerte, te dice arriba que tienes que andar a 60 más o menos, si no me equivoco. Pero en el momento que llegas ahí abajo y te encuentras con la curva, entonces vaya a 60 y te come, te come la curva. La temida bajada a Santo Sosa permite una velocidad de 100 kilómetros por hora en su inicio, cuando ya hay pendiente. Y en todo el trayecto que comprende 12 kilómetros, tiene solo un cartel que indica la prohibición de tránsito para camiones. La señalética está instalada donde no hay retorno para quienes advierten esta restricción. Dentro de la comuna de Valparaíso, la mayor siniestralidad la tenemos ahí, pero también tenemos en otros sectores de la región, que son las autopistas 68, 78. Se puede avanzar, por ejemplo, con tachas reflectantes, simbología en la calzada, que indiquen que se avecina una curva peligrosa. En la segunda quincena de enero debería comenzar la ejecución de un proyecto de mejoramiento de la seguridad de esta calzada a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Un panel de mensajería variable que se va a indicar cualquier situación de emergencia eventualmente, va a contemplar un sello de alta fricción con bandas alertadoras. Luego se complementa con un sistema de lomos de toro o resaltos muy pequeños, que lo que ayuda es a disminuir en parte la velocidad, mucha señalética a los costados y acompañado de iluminación. Elementos que deberían entregar mayor seguridad a los conductores, pero también tranquilidad a quienes viven en el sector y advierten a menudo este tipo de volcamientos.